Una cena de postín Un restaurante de moda Platos muy exuberantes Un menú muy excitante Don Juan anda preparando Cómo cazar a su presa Cómo hacerse de esa carne Cómo calmar su hambre desesperante Pobre señorita que cae en la red Posiblemente enamorada sin saber Que delante tiene al lobo Que seguramente se la va a comer Una cena de postín Un restaurante de moda Platos muy exuberantes Un menú muy excitante Don Juan tiene la fácil locuencia La va enamorando frase a frase Sin dejar de mirar sus ojos Los manjares en sus bocas se deshacen Encontré lo mejor de mi vida Se dice ella completamente convencida Ella pagará la cuenta No de su cartera Es arriba en el hotel Donde la habitación Espera Una cena de postín Una cena de postín Un restaurante de moda Digo Platos muy exuberantes Un menú muy excitante